Yo soy un poco de la gente que está en prática si te ha gustado tuve no te lo haré No hay una sola ¿Puedo decir que le pido a tuyo? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es el cilio? No, no, no ¿Cómo está que esto? ¿El cilio? ¿No, no, no, no? ¿No se quedan aquí? No, no, se quedan aquí. Se quedan, se quedan aquí. Luego te llenemos el agua. Ponemos el agua en la alcabarra. Aquí carenció el agua, porque va a la alcabarra. Los frijos holandeses. Ya tengo que tenerse la mansión. ¡Suscríbete al canal!